hola amigos hoy quiero hablarles de la fauna fósil de ecuador y quiero dedicarle este vídeo a antonio delgado quien me estuvo preguntando por los fósiles de su país antes que nada en ecuador no se han encontrado muchos dinosaurios recién en el año 2019 el doctor sebastián apesteguía encontró el primer dinosaurio del país y el motivo de esto es que gran parte del territorio es bastante más reciente que la época de los dinosaurios ya que corresponde al plegamiento andino que levantó y fracturó sedimentos marinos anteriores y por otro lado en la región oriental que es más cálida y húmeda hay malas condiciones para la fosilización como ustedes sabrán los lugares más bien áridos como ocurre en la patagonia en perú o en bolivia es más fácil que se conserve un resto óseo que en lugares donde hay abundante temperatura y humedad sin embargo hay un tipo de fósiles que es muy interesante y muy abundante en ecuador y hoy quiero comentarles las publicaciones sobre la quebrada de chalán y sobre los fósiles encontrados en las cercanías de quito del doctor josé luis román carrión ilustrados por pablo lara en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargar estas dos publicaciones libremente se llama cenartros a los mamíferos provistos de una articulación especial en su columna vertebral que les permite resistir grandes pesos los perezosos gigantes pertenecen a este grupo de mamíferos de origen sudamericano de hábitos terrestres y que fueron tan grandes como un automóvil tenían una cadera muy grande que los ayudaba a mantener una posición recta al momento de arrancar las hojas de las que se alimentaban se lograron adaptar a diferentes altitudes y a diferentes ecosistemas primos lejanos de los perezosos y hormigueros los armadillos pertenecen también al grupo de los cenartros su característica principal es la gran armadura que cubre y protege casi todo su cuerpo al igual que sus parientes actuales los armadillos extintos vivían cavando sus refugios debajo de árboles y piedras algunos de estos llegaron a ser tan grandes y pesados como un automóvil pequeño dentro del proceso de intercambio biótico americano los perezosos y armadillos llegaron a norteamérica cruzando por las tierras ya emergidas de centroamérica y el caribe y se extinguieron al final de la última edad de hielo quizás debido a los bruscos cambios climáticos que vivió el planeta los mastodontes fueron un grupo de grandes mamíferos herbívoros su apariencia era bastante similar a la de los elefantes actuales y a la de los conocidos mamuts estaban provistos de una larga trompa conocida como prosbócide que les permitía respirar y arrancar hojas para alimentarse el origen de este grupo se ubica en el norte del continente africano desde donde emigraron para ocupar prácticamente todos los continentes allí los mastodontes se adaptaron a todo tipo de climas y paleoambientes los mastodontes llegaron a vivir por todo el territorio de sudamérica y en particular en ecuador exceptuando las islas galápagos se han propuesto muchas hipótesis para explicar su extinción al final del pleistoceno pero todavía no hay una respuesta definitiva los caballos se encuentran entre los mamíferos más representativos de ecuador durante la última era de hielo pues sus restos se encuentran depositados en casi todos los yacimientos de fósiles del pleistoceno ecuatoriano y es importante mencionar que ecuador es el país con más especies de caballos representadas en sudamérica esto gracias a la diversidad de ambientes que existen en el país incluso hasta los días de hoy en la quebrada de chalán y en el sistema de quebradas que la rodean sus restos se encuentran distribuidos a lo largo de sus empinadas paredes y también como material arrastrado por el agua las especies de caballos presentes en este yacimiento muestran características anatómicas claramente adaptadas a medios ambientes montañosos y escarpados pues sus extremidades son cortas y robustas aunque se han encontrado esqueletos de extremidades largas y delgadas sugiriendo la presencia de especies nuevas la especie de ecuandium no era mayor que un burro actual y presentaba una cabeza particularmente grande con respecto a su cuerpo este grupo de mamíferos se extinguió en sudamérica poco después de la última edad de hielo y los caballos hoy presentes en el territorio llegaron traídos por los conquistadores españoles las paleollamas fueron primas cercanas de las llamas actuales pero con tamaños mucho mayores es probable que este grupo de mamíferos totalmente herbívoros vivieran en manadas como mecanismo de defensa las llamas gigantes fueron migrantes que llegaron desde norteamérica cruzando por el puente natural de centroamérica se conocen por lo menos tres especies en ecuador dos vivieron en la sierra y una en la costa al nivel del mar lo que sugiere que llegaron a tener una distribución geográfica más amplia que la actual ya que hoy solamente se encuentran en grandes altitudes las llamas gigantes igual que los caballos habitaron en casi todos los yacimientos de megafauna del pleistoceno de ecuador los ciervos son todavía parte de la fauna actual en quebrada chalán existieron formas bastante más grandes que las que hoy conocemos estos ciervos tenían ornamentas más fuertes y más pesadas poblaron gran parte de los valles interandinos sus restos también son frecuentes en quebrada chalán y en las quebradas cercanas muchos de estos ciervos posiblemente fueron la presa favorita de los grandes carnívoros como el felino dientes de sable el jaguar o jaguarete y los lobos los ciervos pertenecen a un extenso grupo de mamíferos que tienen de dos pares en sus cascos y que son originarios de norteamérica los fósiles de ciervos encontrados con más frecuencia son sus astas debido a que las pierden y vuelven a desarrollar varias veces a lo largo de su vida dentro de los carnívoros es milodon más conocido como felino dientes de sable fue uno de los carnívoros más grandes que habitó el territorio sus enormes dientes caninos eran armas muy peligrosas que le servían para cazar animales de talla mediana como caballos ciervos y paleolamas este felino tiene características anatómicas muy particulares y diferentes de los grandes felinos actuales su característica más notoria es la presencia de un par de gigantescos caninos en forma de sable cuya principal desventaja es la forma porque si bien se trataban de dientes muy grandes y afilados al mismo tiempo eran muy delgados lateralmente si alguno de ellos se rompía es mil o don quedaba un poco indefenso para el resto de su vida es mil o don migró desde norteamérica y junto con otros grupos de carnívoros alteró por completo la fauna sudamericana los jaguares que habitaron ecuador al final de la última edad de hielo fueron más grandes y más fuertes que los actuales merodeaban los valles interandinos y junto con grandes cánidos representaban la principal competencia del felino dientes de sable este grupo de mamíferos conocido como carnívoros migraron desde norteamérica cruzando por américa central y quizás el caribe llegaron a distribuirse por todas las regiones y desplazaron a los grupos depredadores propios de este continente alterando los equilibrios existentes hasta entonces en los medioambientes sudamericanos aunque algunas especies de grandes carnívoros todavía siguen vivos otras tantas especies se extinguieron al final de la última era de hielo dejando todavía grandes vacíos en el conocimiento de la paleontología entre los pequeños mamíferos en quebrada chalán vivieron gran número de ratones que se alimentaban de frutos y semillas existentes entre arbustos y pajonales junto con los conejos que construían sus madrigueras entre la vegetación rastrera debieron ser la principal fuente de alimentación y el plato más apetecible para aves rapaces como búhos y lechuzas que sobrevolaban los fríos valles interandinos al final de la era de hielo el estudio de pequeños mamíferos fósiles como los roedores es muy valioso a la hora de hacer una reconstrucción de los paleoambientes en los que ellos habitaron los afloramientos de fósiles de ratones y conejos se forman gracias a la erosión de los terrenos y estratos del suelo donde las aves rapaces construyeron sus galerías nido la principal fuente de alimentación de estas aves son los pequeños vertebrados como ratones conejos juveniles y muchas veces lagartijas y pequeñas aves cuyos restos expulsan junto a sus galerías y estos se depositan en las partes bajas en los sedimentos de quebrada chalán y quebradas que la rodean existen un sinnúmero de esferas distribuidas casi al mismo nivel que los restos fósiles de los vertebrados estas esferas fueron construidas por un grupo de escarabajos conocidos como peloteros las construían con estiércol y lodo los paleontólogos las llaman bolas de cangagua dentro de las bolas de cangagua estos grandes insectos depositaban sus huevos a la espera de que sus larvas se volvieran adultas las esferas de cangagua se encuentran distribuidas en todos los yacimientos de megafauna pleistocénica del ecuador de hecho son considerados como fósiles indicadores de este periodo bueno amigos espero que les haya gustado la información sobre los fósiles que se encuentran en ecuador que si les gustó la información nos volvemos a encontrar muy prontito que tengan un hermoso día